De modo que sí, alguno está en casa En Cristo, nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas De modo que sí, alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Son hechas nuevas Son hechas nuevas